Música Horas de ausencia Añigo a tal de ser Que nace en nostalcio Salliendo hasta mí La magia de la luz La luna escena Acompaña mis pasos La noche helada y serena Cortezca mi pasado Deshojando los tiempos La voz ausente ruge En el laberinto Del sendero perdido Como lamento Que retumba y muere Ahora Camino solo Como un eterno llanto La noche profunda Vela y ampara Mis soldados Volver a la infancia Que lindo sería volver a la infancia Juntando alegría Juntando alegría Fomentando el ansia Y volteando sueños A copiar vivencias Sin menguar empeños Sumando experiencias Juntar los amigos que entonces veía Primeros testigos Con quien compartía Ilusiones, juegos, caprichos y escuela Y junto a mis juegos Abierto secuela Y una infancia autera Aunque muy dichosa Era una fiela Pedí otra cosa La radio cantora Programa traía Oír a los Tora Los Pérez García Los pasatiempos de antaño No eran nada complicados Como un punto de engaño Aquí los doy detallados Al valero No acertaba De esto que debía Solo lograba Enbocarla En la gasta Por el ser Al rango me defendía Y también eran las bolitas En grudo sin comida Al pegar las bolitas Elevando los barriletes Previamente construidos Pretenciones de curretes Y picando los barrios Con una pulpo de goma Escaciaba la de fuego Fortuito fin en la loma Me pidió hacer un primer Vivencia de aquellos tiempos Que mi memoria rescata Sujetada con los tiempos Que mi supo En un desastre El paseo en bicicleta Con vocatoria en la esquina Y se ponía Verita El chile de una vecina Condimentos obligados En la hora del recuerdo Jamás serán sepuntados Pasan el tiempo En nuestro acuerdo Gracias decirle quisiera A los viejos sobre todo Por guiarme a su manera Protegiéndome de todo Lo que acechan el camino Lo que te aparta del rumbo Señalándole el destino Evitándote de un tumbo Y también a los que ayer Se acercaron a mi vida Ayudándome a crecer Lástica en mi vida Todos presentes cantaron En ese tiempo dichoso Y con su esfuerzo forjaron Y te acuerdo Que voy yo El siguiente programa que nos voy a recitar se llama Alegría Alegría Alégrate porque hoy puede ser tu día Deja salir esa sonrisa producto de la alegría Mujer, hombre, pequeñita, pequeñito Deja el dolor atrás, con contento ya no hay queja No te encierres en paredes amargas de lobo Sal a buscar todo lo que te hace bien, todo Vuela con alas de triunfo por el drenaje Pinta con destreza el modesto paisaje Salta entre nubes con mucho empeño Contagia el moranza y cruza el risueño Suéltate con pasión por el tobogán de la risa Disuelve la desazón con unidad sumisa Recuerda, deja amargas las pasiones Y la alegría es un puñado de ilusiones Sé feliz porque hoy puede ser tu día Deja salir esa sonrisa producto de la alegría Bueno, entonces, hoy contribuyendo a la amistad ¿Por qué no se escucha? El problema que hicieron La amistad fue que es un poco de casualidad Son hojas se hallan dispersas en el viento y se unen para volar Se pierden el camino o se hacen fernas en la gloria Una palabra, un gesto hacia el pensamiento Y un abrazo sincero afianza su fundamento Constituida la amistad no hay nadie que contra ella fuera Si es por lo que no será, siempre es por lo que no será En las malas y en las nuevas Si es tuya y la verdadera Si no es así, jamás será Si a veces existe distancia y la amistad Nunca he olvidado desdivinir Si antes bien se ha construido En un mundo separatista los hombres deben reencontrarse Exponer ideas ante todos Aprender a dar y valorarse Él habitó un sentimiento imposible de igualar No gobierna el interés Se impone la dignidad El futuro aportes a alguien la tenés a rodar Quienes a saber aportar, cuidarla y avanzarla Será un gol exquisito El triunfo de la amistad Muchas gracias Estás entiendo No desesperes Una tormenta No arrasa con todo En el naval Huracanado Te arrastra Te empuja Te lleva Te expuliza Te traslada a otro lugar A otros ambientes Mucho Mucho calor Más húmedo Mucho frío El distante fogaz Te devora El miedo Te carcome a todos los huesos Ya no existes Alguna vez Alguna vez Miraste a la cara Miraste a todos los huesos Y otros sombras Y te viste Alguna otra vez Diste mi espalda Y te encontraste Pero hoy Miras la frente El horizonte El horizonte Te devuelve Dos años Tuvo un problema Cerebral Y no camina Ni habla Y solamente Escuchas Una de la Y la necesidad Y me leo Te lo muestro Caudales de vida Rocío temprano Cae suavemente Campo abierto A mi naturaleza Tierra Plantita dulce Armonía Cada mañana Cuando abres los ojos Hay un mundo de sol Esperando por ti Ese sol que ilumina Tu fresca sonrisa Manantial de esperanza Es mi gloria Y mi ayer Será su mañana Y el presente De todos mis días Mi dulce plantita De tierna armonía Dicen Que los isleños Bailan y ríen mucho Porque solo han visto El raivén de las olas En la playa La cadencia sensual De las panderas Los hombres de la montaña Han heredado la gravedad Y la grandeza De su extraordinaria Orografía La gente de la jungla Por su parte Desarrolla costumbres Mejuriosas Son alegres Como su origen La naturaleza Y los habitantes De la llanura Se han quedado Con el canto Con la simpleza De un orzón Pelario Y un entender La vida Como los pájaros Nosotros en cambio Los que hemos crecido Adentro de un corongo O incómodamente agarrados A la cola Y en la cometa Tenemos Nuestra propia Desinfraza Rasgos que muy claramente Nos definen Pero somos iguales Y tan importantes Como todos Aunque a veces Nos disfracen De distinto Aunque nos alimentemos Con metáforas Y en lugar De champán Que no nos mate Lo nuestro Es solo un modo De mirar el mundo Y entenderlo Creer En la naricita Rosada De los mismos En el amor Y el sexo Que han hecho posible Esa y tantas Otras mismas Y vivimos Tratando que mejore El cazador Hasta donde Los dedos Brazos Los esfuerzos Mientras tanto Seguimos existiendo Convencidos De que las lecciones Poemas Aún No han sido Tristos Gracias De que las lecciones De que las lecciones De que las lecciones No han sido Porque para mí De que las lecciones Descub Carmon Descub Carmon Descubkan Descir